Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Diálogo es Distinto por Radio Agricultura y Agricultura TV. Nuevamente van a estar conmigo Mara Cedini, le mandamos un abrazo a Pablo Salaquet, que lamentablemente por temas de salud no puede estar con nosotros, pero le mandamos un abrazo a la distancia. Estamos seguros que pronto va a estar con ustedes, queridos auditores. Esta semana tenemos un temazo. Desde mayo ya son siete los recintos asistenciales públicos que han tenido problemas con las listas de espera. Los hospitales de Rancagua, Temuco, Talca, Antofagasta, Provincia Cordillera y Sotero del Río son algunos de los centros hospitalarios donde la Contraloría General de la República ha detectado irregularidades. Algunas de ellas, por ejemplo, personas o pacientes que han sido eliminados de los registros por ser catalogados erróneamente como fallecidos. En un comienzo se pensó que se trataba de casos aislados. Sin embargo, tanto la oposición como el oficialismo han realizado un llamado al Ministerio de Salud para mejorar considerablemente la gestión en las listas de espera, a crear una comisión investigadora en el Congreso e incluso hay algunos que han llamado a la renuncia a los subsecretarios. Para analizar esta crisis de salud en la búsqueda de soluciones y propuestas, tenemos cuatro invitados. Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública y actual directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Investigación de Salud de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bienvenida, Paula. Gracias, Mara. Un gusto estar aquí. Tomás Lago Marcino, diputado por el Partido Radical e Integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Javier Álvarez, director del Gremio Clínicas de Chile. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Javier. Y Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, ex director de FONASA, profesor asociado de CLAPES UC e integrante del Comité Asesor del Senado para la Reforma de Salud. Un gusto estar a la cámara. Muy bienvenido a los cuatro. Pero antes de empezar con el tema que nos convoca, todos saben que aquí en Con Diálogo es distinto, nos gusta partir rompiendo el hielo, conociéndonos un poco y entrando en una conversación distendida aquí como en el living de nuestra casa. Por eso, a todos los que nos están viéndose, que les gustaría conocerlos un poquito mejor, así que les voy a pedir que nos cuenten alguna anécdota o algo entretenido, interesante, que ustedes quieran compartir con nuestro auditor y quienes nos ven también, que a ustedes les parezca interesante o sea algo parte de su vida. Álvaro, voy a partir contigo. Una, más que anécdota, un secreto que he guardado por mucho tiempo. Aquí tenemos la primicia. Me encanta. La primicia. No, no lo saben. Yo entré a estudiar medicina y al poco tiempo, al año siguiente, empecé mis clases e ingresé a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. No pudiendo hacerlo, lo hice. Estudié tres años en la Universidad Católica y el de la Chile y medicina, hasta que ya no pude aguantar más y tuve que dejar la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, pero me siento un actor fracasado. Es de los míos, es actor también. Yo soy actriz y periodista, entonces ya partimos sincronizados. Bueno, Javier, quiero seguir contigo. Cuéntanos tú. Yo creo que siempre para iniciar una conversación es bueno conocerse y particularmente a mí me gusta contar un poco mi historia de vida con mi papá y mi abuelo, digamos. Yo nací en Concepción, soy penquista y hace poco tiempo vine a ir a Santiago, pero la particularidad es que mis cuatro abuelos son chilotes. Mis cuatro abuelos nacieron en Chiloé y mis padres se conocieron en Concepción, estudiando. Entonces yo me siento chilote, fíjate, de origen. Siempre me gusta contar esta historia porque creo que permite a las personas acercarse y sobre todo de mis abuelos que vienen de un lugar tan lejano, tan inhóspito, tan duro como la vida que les tocó vivir ahí a principios del siglo pasado. Qué bonito, que son parte de nuestras raíces. Es bonito recordar esas cosas y contarlas. Diputado Lago Marcino, cuéntenos. Bueno, una anécdota. Yo en el colegio tocaba violonchelo, que es un violín grande para los que quizás lo saben, que se toca sentado. Y yo tocaba con un violonchelo del colegio, del colegio Rubén Castro de Viña del Mar. Y cuando egresé del colegio, como era del colegio, entré a estudiar medicina al igual que Álvaro, que somos colega. Obviamente en la Universidad del Paraíso, en región. Y no pude seguir tocando violonchelo, así que me cambié del violonchelo a la guitarra. Y hasta el día de hoy toco guitarra y nunca he vuelto a tocar violonchelo, pero en algún momento lo voy a retomar. Me parece. Oye, podemos armar toda una banda con los invitados aquí en Conteado de Téctil, ¿no? O sea, la orquesta podemos. Bueno, y nos queda Paula Daza. Cuéntanos cuál es tu anécdota o detalle. Estaba tratando de buscar alguna anécdota, entretenía. Yo, en general, toda mi vida he sido un poco la pesadilla en mi casa porque he dormido poco. Y he sido hipermadrugadora. Entonces, mis papás salían en la noche y yo tenía puesto el despertador como a las cinco de la mañana, me lo tenían que atrasar. Y recuerdo una anécdota cuando era chica, en la época del ratoncito. Entonces, el ratoncito. Y entonces yo iba a despertar a mi hermana a las cinco de la mañana porque yo era jardín y no encontraba los huevitos. Entonces, le decía, oye, Carmen, pa, ¿no ha llegado el ratoncito? Me decía, a mí me dicen piolo, ¿ah? Me decía piolo, pero el ratoncito pasa más tarde. ¿Pero cómo que pasa más tarde? Entonces, era una pesadilla para toda mi casa y todos lo único que querían que yo durmiera hasta más tarde. Y sigo siendo un poco la pesadilla en mi casa hoy día porque trato de evitar madrugar mucho. Pero, en general, eso ha sido mi gran tema en la casa cuando estoy porque todos saben que me voy a despertar muy temprano. Oye, pero eso es súper bueno para alguien que es médico. Puede ser, pero no para la familia. No para los turnos ahí. Sí, pero no para la familia. Que envidia. Yo que salgo arrastrándome de la cama así. Pero los fines de semana no le gusta a la familia. No, claro. Eso es verdad. Tienes que levantarte callada. Y está. Bueno, quería agradecerle a los cuatro por haber contado algo de su vida y haberse acercado un poquito más para que los conozcan un poco. Vamos a ir ahora a una breve pausa y ya volvemos con más Con Diálogo es Distinto. Gracias. 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 Ya estamos de vuelta con nuestro programa Con Diálogo es Distinto en Radio Agricultura y las plataformas de Agricultura TV. Está con nosotros Javier Álvarez, director del Gremio Clínicas de Chile, Álvaro Erazo, ex ministro de Salud, Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública, y Tomás Lagomarsino, diputado por el Partido Radical e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. Bueno, para comenzar vamos a ver algunos datos. A junio del 2024 el Ministerio de Salud contabilizaba casi 3 millones de personas, 2,8, de casos en listas de espera, siendo la lista de espera GES ocho veces más grande que en el año 2018 y las demoras en atención por cáncer aumentaron un 542%. Las autoridades han tomado algunas medidas para disminuir esta presión, como extender la atención durante los fines de semana, ampliar los horarios de apertura de las consultas médicas. Sin embargo, según los datos del Ministerio de Salud durante el 2023, los funcionarios del sistema público en promedio se ausentaron 33,2 días hábiles al año por cada trabajador, lo que se ha explicado en algunos casos como un agotamiento laboral. Ahora, esta cifra tengo entendido que no considera las afecciones profesionales, accidentes de trabajo y licencias de maternidad. ¿Qué se está haciendo por la salud en Chile? Tanto parlamentarios oficialistas como de oposición han manifestado su apoyo a la Comisión Investigadora y han solicitado una auditoría en todos los hospitales donde existan listas de espera. Pero es esto, claro, es esto suficiente, existe falta de gestión por parte del Ministerio de Salud de la Lista Espera, estamos en una crisis de difícil solución. Bueno, les abro el panel, quiero partir contigo. Álvaro, ¿cómo ves algunas de estas preguntas en base a los datos y las cifras que hemos estado conversando? Mira, como introducción, listas de espera han existido siempre en todos los gobiernos y probablemente van a seguir existiendo. Lo que es inconcebible es que no se tomen todas las medidas que hay que tomar y eso tiene que ver mucho con la gestión, tiene que ver con identificar bien los problemas, tiene que ver con transparentar la información y sobre todo informarle a la ciudadanía, a las personas que están afiliadas al sistema público, también cuando hay casos de lista de espera en el privado, lo mismo. O sea, yo creo que lo que no puede pasar es que esto se esconda debajo de la alfombra o se ningunee a quienes plantean un problema de este tipo. Así que mientras más se discuta y se planteen soluciones, va a ser mucho mejor. Lo que está pasando hoy día en Chile, este aumento que es efectivo, o sea, nadie pudiera decir no, no han aumentado, es real, efectivo, hay situaciones de problemas de gestión, por supuesto que la hay, hay búsqueda de soluciones, por supuesto el gobierno está haciendo un esfuerzo adicional, pero falta mucho por hacer. Y eso es lo que tiene que ponernos a todos a trabajar para buscar soluciones que de verdad se noten. De alguna manera se parece a los problemas de seguridad, lo que está aconteciendo hoy en la salud con las listas de espera. ¿Tiene ese sentido alguna parte por donde deberíamos empezar a avanzar? ¿Propuestas en alguno de estos temas? Mira, yo creo que como problemas estructurales a mí me gustaría que los directores de hospital asumieran mucho más su responsabilidad. También tengo que decir que el pensamiento que hubo positivo de que al crear una subsecretaría de redes esta resolviera los problemas de listas de espera entre otros, en la coordinación con los hospitales públicos y la atención primaria, yo creo que ha sido de verdad un fracaso. Pero para mí la subsecretaría de redes hoy día no está cumpliendo un rol y debiéramos pensar, discutir y concordar, ojalá una dirección general de salud y darle mayor atribución a los directores de hospital y compromisos de gestión de tal manera que no se estén pasando la pelota uno con otro, que la culpa la tiene el director, el subdirector, el subsecretario, que hay problemas de financiamiento. Aquí tiene que haber un compromiso más responsable directamente de quienes están a cargo de la gestión. Y si él dice, mire, yo en realidad no puedo hacerlo porque faltan recursos, entonces no puede asumir el cargo, en definitiva. O si no, también se tiene que ir. Creo que acá a Ciudadanos cuando entra una pega le plantean sus compromisos que tiene que cumplir y si esa persona no cumple, se va. Creo que eso, sobre todo en salud, tiene que ser un ejemplo. Paula, ¿tú estás de acuerdo un poco con este diagnóstico? ¿Cuál crees tú que son los principales problemas y algunas propuestas que tú crees que son por las que hay que empezar a avanzar? Bueno, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Álvaro en varios puntos. Y habiendo dicho eso, en relación a tu pregunta, yo creo que sí, esto es una crisis sanitaria, yo te diría que quizás tan importante como fue el COVID. Tener cerca de 3 millones de personas esperando una atención en FONASA, ven a ver 16 millones de personas. Sí, 16. O sea, un 20% de las personas que están en FONASA hoy día están esperando una atención por un especialista. Cerca de 300.000 personas esperando una cirugía. Si vamos al GES, los números, la verdad, no nos podemos acostumbrar a los números porque cada uno de esos números son personas. Entonces, yo creo que sí, es una crisis sanitaria y aquí hay problemas que debemos enfrentar con urgencia y también hay problemas estructurales, como hablaba Álvaro, ¿cierto? Hay problemas estructurales desde el punto de vista de las subsecretarías de redes asistenciales que tenemos que avanzar y tenemos que avanzar en forma paralela. Hoy día estamos en el Comité Técnico de la Comisión de Salud, donde se hacen propuestas de reforma, pero obviamente todas esas reformas y todas esas propuestas van a ser para el futuro. ¿Toman tiempo? Bueno, con el toma del tiempo. Sabemos que las reformas, los cambios requieren, sobre todo los cambios estructurales. Y por otro lado, me parece que es muy relevante que tenemos que hacer propuestas urgentes. Hoy día la ciudadanía, que a mí me parece grave también, está tremendamente, no solamente disolucionada, sino que desconfía en forma brutal de nuestro Ministerio de Salud que siempre ha actuado de una manera bastante transparente. Y hoy día, con todo lo que ha salido, ¿cierto? Que se encuentran cartas por aquí, que por otro lado, ¿no es cierto? Hay personas fallecidas que no están fallecidas. Yo creo que esa comunicación que ha sabido enturbia aún más la diligencia del Ministerio de Salud. Entonces, a mí parecer, creo que por la gravedad de la situación, por lo que ha pasado, por la frustración que tienen las personas esperando, todos los días conocemos historia, me parece que es fundamental que para lo urgente el Ministerio de Salud tome el rol de liderar esto. Y creo que en la pandemia se hizo. El Ministerio de Salud tomó un rol importante para poder liderar, a pesar que no teníamos toda la información. Y ahí yo estoy de acuerdo con el doctor Herazo que en el fondo, del Ministerio de Salud, tomando este rol de control a través de la subsecretaría de redes asistenciales en forma urgente, debiera tener ciertas personas en cada uno de los servicios para que le dé la información. Primero, no sabemos cuántos son, quiénes son, cuánto tiempo llevan esperando, los servicios no conversan entre sí. Y por lo tanto, yo creo que es fundamental que el Ministerio tome el control, tener la información clara y transparente, cuál es la capacidad productiva que tienen los servicios de salud. No sabemos. La capacidad productiva de las cirugías, la capacidad productiva de las especialidades. Y el tercer elemento que me parece esencial es que tenemos que enfocarnos de una manera urgente en las garantías GES atrasados. Hay una ley que es el GES, que es una muy buena ley que garantiza atención, calidad y oportunidad, donde tenemos más de 80.000 prestaciones atrasadas, de las cuales 15.000 son cáncer. Tener una atención de cáncer atrasada es algo que por ley tenemos que garantizar. Y a mí me parece que una propuesta que es importante es una activación automática del segundo prestador. Hoy día, ¿qué significa eso? Para entender el lenguaje común. Hoy día yo tengo una garantía, ¿no es cierto? A mí, por ejemplo, me hacen una mamografía y me sale un probable cáncer de mama. Entonces para confirmación diagnóstica me tienen que hacer una biopsia. Ahí tiene que haber un tiempo determinado que yo tengo garantizado la oportunidad del tiempo. Si ese tiempo pasa, ¿cierto? Y no me hacen la biopsia, hoy día la persona tiene que activar el segundo prestador. Tiene que ir y decirle... Recae en el paciente la responsabilidad. En el paciente. Las personas no saben cuándo le toca. Entonces lo que debiera pasar ahí que el día de mañana cuando FONASA tenga un rol más fortalecido, pero hoy día los servicios de salud debieran activar en forma automática el segundo prestador. Entonces hay cosas que podemos hacer hoy día. Hoy día el tema de gestión es fundamental en forma urgente, pero creo que necesitamos cambios estructurales en nuestro sistema de salud público y privado para poder avanzar y finalmente dar respuesta. Estoy de acuerdo con Álvaro. Las listas de espera no se van a acabar, pero sí es importante que las personas sepan cuánto tiempo máximo van a esperar. O sea, yo si me tengo que operar una cadera voy a esperar tres meses, seis meses. ¿Cuánto es prudente? Y todos los países lo tienen. La OSD tiene. Nosotros estamos con buenos indicadores de tiempos de espera en el GES, por ejemplo, en promedio, pero estamos en malos indicadores en las patologías no GES. Entonces, tenemos que avanzar en no eliminar las listas de espera porque eso no va a ocurrir, pero sí dar tiempos prudentes de espera que son lo razonable para que las personas sepan cuándo le va a tocar su atención. Perfecto. Diputado Lago Marcino, también quería conocer su opinión respecto a este tema, pero me gustaría con usted profundizar en lo que tiene que ver con la comisión investigadora, en la comisión de salud, porque la verdad es que aprovechando que usted es diputado y está en la comisión su postura y su visión de cómo, cuál sería el objetivo de esta comisión, qué es lo que se busca, está de acuerdo y si va en línea en el fondo con alguna de las propuestas que se están haciendo por parte de los técnicos. Bueno, efectivamente yo acuerdo con Álvaro y con Paula que las listas de espera nunca se van a terminar, pero estamos ante una situación en la cual las listas de espera han crecido más que lo que ha crecido la población que está en FONAS. En el año 2019, en marzo de 2019, había un millón ochocientas personas en lista de espera de especialistas. Quiere en torno a un poquito más de un 10% de la población de FONAS. Hoy día estamos en dos millones ochocientas mil personas, casos en verdad, de lista de espera especialista que ya van alcanzando el 20% de FONAS. Eso no es un crecimiento proporcional a lo que ha crecido las personas que están dentro del FONAS. Y ese es el principal problema, porque listas de espera van a haber siempre. Y también otro elemento importante que fue esbozado es que no es lo mismo una persona que está esperando por un cáncer que una persona, por ejemplo, que está esperando que le saquen la vesícula. Por ejemplo, fuera del GED, que es bajo de los 35 años después de los 49 años. Nosotros creo que todos vamos a coincidir que una persona que tiene un cáncer no puede esperar y una persona que tiene que operarse la vesícula tiene un tiempo para esperar, obviamente, dentro de lo razonable también. Creo que esos son dos elementos que siempre tenemos que tener en la mesa, que las listas de espera siempre van a tender a crecer, pero hay que mantenerlas contenidas. Es decir, que seamos capaces al menos de que a quienes les resolvemos sus problemas de salud sean los mismos que ingresan con problemas de salud. Es decir, si un mes entran mil pacientes a una lista de espera quirúrgica, seamos capaces de resolver mil cirugías, porque ahí vamos a mantener el volumen de pacientes en espera estable. Idoneamente que los egresos sean mayores que los ingresos, pero que ahí es un desafío muy grande. ¿Y por qué estamos en esta situación? Yo creo que hay que tener muy presente por qué hemos llegado a esta situación. Una primera es efectivamente lo que vivimos con la pandemia y para qué vamos a hablar del rol de la ex subsecretaria que tuvo en la pandemia. A mí me tocó, yo trabajaba en el Hospital Gustavo Frique, era residente del servicio COVID-19 del Hospital Gustavo Frique. Trabajaba y bueno, estábamos en roles distintos con la ex subsecretaria, pero obviamente aprovechar de valorar el esfuerzo que ella hizo en eso. Pero significó desviar esfuerzo. Significó desviar los esfuerzos del sistema de salud que tenía un nivel de productividad a combatir la pandemia y por eso se acumularon muchas atenciones, en primer lugar, y personas que no consultaron y que después empezaron a consultar. Pero también una externalidad diferente que es cómo reactivábamos el sistema de salud. Hay quienes hablan que en torno a un 20-30% de la productividad de nuestro sistema público de salud no se ha recuperado post-pandemia, entre otras cosas porque también los estándares mejoraban en el sentido. Tenemos cabas más distanciadas, tenemos atenciones más holgadas, etc. Y también un factor que no creo que sea menor, al menos en mi opinión personal, que es que también producto de la crisis de la ISAPRES, había una migración importante de personas desde la ISAPRES a FONASA, que un volumen de ellas han buscado ir a su consultorio y que las deriven también a atención de especialistas con la expectativa de encontrar una atención más o menos similar a la que tenían o estaban acostumbrados en el mundo de la ISAPRES. Entonces, esa es como la fotografía y creo que vamos a tender a coincidir en ello. Pero aquí lo que a mi modo ha faltado es cuantificar cómo podemos quebrar esta curva, porque así como en la pandemia hablábamos de quebrar la curva de ascenso de contagiados, aquí tenemos una curva que no ha parado de crecer post-pandemia. Antes de la pandemia teníamos 1.800.000 casos en lista de espera de especialistas, ahora tenemos 2.800.000. Antes de la pandemia, en marzo de 2019, teníamos 6.000 garantías retrasadas, hoy día tenemos más de 80.000 y para qué vamos a hablar en quirúrgica también está retrasado. Entonces, esa curva que ha crecido tenemos que tratar de quebrarla. Es decir, que al menos quienes vayan ingresando sean los mismos que vamos egresando. ¿Y cómo hacemos eso? Inyectando una cantidad de recursos descomunal, porque podemos hablar de hacer más eficiente el sistema y que podamos estar de acuerdo en eso. Pero aquí estamos hablando de que tiene que haber un compromiso país y eso significa muchos recursos, un esfuerzo económico importante vía presupuesto de la nación para buscar que estos niveles post-pandemia que tengamos volvamos a retrocederlos a la imagen, a la fotografía, lo más cercano a la pre-pandemia, que eran niveles mucho más manejables. Pero hoy día estamos en un nivel inmanejable. Y por supuesto que ahí, yo creo que la Comisión Especial Investigadora tiene que, primero que todo, estudiar, indagar cómo se han ejecutado los recursos extraordinarios de listas de espera. Yo creo que esto, nadie tiene la fórmula mágica y hay errores que está cometiendo este gobierno y hay errores que también han cometido gobiernos anteriores. Pero, por ejemplo, siempre los recursos extraordinarios de listas de espera que se aprueban vía de ley de presupuesto, por ejemplo, hay un informe de Contraloría que hablaba que se habían podido ejecutar en torno a un 30% de esa cirugía porque no se podía contactar a los pacientes. Hoy día, los servicios están contactando y los privados están operando con menos de esos recursos extraordinarios y la contactabilidad está en torno al 60-70% según hemos conocido. Tampoco son cifras tan para festejar, diría yo. Pero, esos recursos que estamos aprobando, que fueron para el año 2023 y 2024, tenemos que examinar cómo fueron invertidos a la vez de todos los casos que se han conocido. Hemos conocido cuatro informes de Contraloría, tú los mencionaste, Talca, Rancagua, Araucanía y Antofagasta, más la Auditoría Interna del Sotero del Río y probablemente en los próximos días también vamos a conocer un informe de Contraloría de otras regiones, entre ellas la región de Valparaíso. Todo eso hay que ponerlo de alguna forma sobre la mesa en esta comisión investigadora y decir qué se ha hecho, qué podemos hacer, pero también como una instancia para empujar que esto tenga visibilidad. Porque cuando se invierte un peso en salud del presupuesto de una nación, es un peso que no se invierte en seguridad o que no se invierte en cultura o no se invierte en deporte. Entonces, los recursos son finitos al final. Entonces, yo creo que todos los que venimos de la salud y uno tiene esa sensibilidad y ha llegado al Congreso también por eso, quiere que en el próximo presupuesto de una nación tengamos una cantidad de recursos proporcionales al desafío que tenemos por delante. Tenemos que invertir mucho dinero en un corto periodo de tiempo para volver a los niveles prepandemia. Javier Álvarez, me gustaría escuchar tu opinión respecto a todos estos temas, sobre todo que tú tienes la perspectiva un poco distinta al mundo más médico. Sí, estoy en desventaja. Aquí soy el único ingeniero. Lo conversábamos antes, no necesariamente una desventaja. Ser el distinto del grupo, de repente tiene una perspectiva diferente y me encantaría conocerlo. A ver, lo primero que yo quiero es hacer una reflexión, porque este es un tema que éticamente es muy duro. Aquí, no sé si conseguiremos en que la cifra de muertos esperando son del orden de 30.000 al año, de ese orden. O sea, hay 100 chilenos que mueren todos los días pero en una lista esperada. O sea, hicimos un gran escándalo porque el fin de semana pasado murieron 12 personas en el asesinato, pero aquí mueren 100 chilenos diarios. Es un tema ético grande. Dicho esto, yo creo que el problema complejo como este tiene muchas maneras de enfrentarse. Coincido que hay problemas estructurales, creo que hay problemas en el propio Ministerio de Salud con el tema de las carreras funcionarias, ¿no es cierto? No puede ser que cambie el gobierno y cambian, no sé, más de la mitad de los directores de los hospitales. Digamos, eso es una barbaridad, digamos. Por lo menos como yo tengo el mundo de la empresa, esto no ocurre. El que lo hace bien, sigue y el que lo hace mal, se va. Unidad más técnica. Una cuestión, una carrera técnica. El sector es el técnico, no político. En segundo lugar, creo que el ejemplo de la pandemia entre el tema de la cooperación pública o privada es un ejemplo impresionante. El Ministerio actuó, ¿no es cierto? Ejerció su fuerza. Tenemos primero el Ministro Mañaliz que ahí aplicó todas sus capacidades, ¿no es cierto?, de dirección y ordenó este tema y yo creo que ya estamos en una situación parecida a lo que pasó con el COVID. Y por lo tanto, yo creo que aquí, como decía el diputado, yo creo que aquí hay un problema de recursos y habiendo este siendo un problema ético tan importante por lo que expliqué antes, yo creo que el gobierno tiene que asignar recursos y tiene que recurrir a una cooperación público-privada para hablar de emergencia. Ya tendremos tiempo para discutir, ¿no es cierto?, si el modelo de la salud chilena es un modelo mixto, si, ¿no es cierto?, el 7% va a un fondo único o las ISAPRE son de otra manera, ya habrá tiempo para discutir eso. Pero hoy día hay una urgencia. Y frente a la urgencia lo que hay que hacer es convocar a todos los sectores, así como estamos conversando aquí, ¿no es cierto?, con diálogo y yo creo que los privados, que es a mí lo que me toca representar en esta mesa, ¿no es cierto?, yo creo que hay harto que podemos hacer. Y yo particularmente tengo una visión de que en los gobiernos de derecha hubo un poco de complejo para transferirle recursos a los privados y creo que en un gobierno de izquierda no cuadra mucho transferir recursos a los privados. Hay un cierto sesgo en eso. Y yo creo que si tenemos una discusión, conversemos de la productividad, por ejemplo, hay un informe muy interesante de la Comisión Nacional de Productividad sobre la productividad de los padellones, ¿no es cierto? Y lo comparamos, por ejemplo, con la productividad de los hospitales privados, la productividad de los hospitales privados de Harto Mayor. ¿Por qué los hospitales públicos no se tratan de aparecer en la productividad de los hospitales privados? Entonces, yo creo que lo que hay aquí es tratar de buscar acuerdos. Creo que meterle solo recursos al sistema público no es la solución. Creo que se puede usar parte de la infraestructura privada porque hay disponibilidad, hay recursos y nadie está poniendo en discusión, fíjate, un tema interesante. En Chile nadie pone en discusión la calidad de la medicina. En Chile tenemos una de las expectativas maldas del mundo y creo que por gasto es un número fantástico. O sea, en Chile la salud ha estado incrementando permanentemente las expectativas de vida de los chilenos. Pero tenemos un problema de oportunidad. No es un problema de calidad. Nadie se queja que vaya a un hospital y que me atendieron mal. Sino que tengo que esperar mucho tiempo. Entonces yo creo que aquí puede haber una complementación público-privada que sea realmente efectiva y que salga de este problema que surgió. Qué interesante porque se plantearon ejes que son muy relevantes como es la gestión, la calidad del servicio y los recursos. Porque finalmente todos quieren que haya una mejor salud. Las personas que nos están escuchando también quieren que el dinero se gaste de buena forma y al mismo tiempo que haya buena gestión. Estuvimos leyendo también el tema de las licencias médicas, del mundo de la salud que también implica no solo tener que reemplazar gente sino que también gasto en las mismas licencias por parte del Estado. ¿Cómo conjugamos estos tres puntos? Y les dejo abierta la conversación para ir buscando propuestas para este problema. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer y bien lo comentaba Paula, a mí me tocó ser parte del Consejo Asesor. Yo no era del gobierno del presidente Piñera, era de oposición y trabajé lealmente en ese Consejo Asesor, éramos ocho profesionales de la salud. La Jimena Aguilera, la actual ministra. Y trabajaba la Jimena como coordinadora de este Consejo. Entonces, yo creo que lo peor que nos puede pasar es lo que nos dice nuestro amigo Jaime, de separar izquierda y derecha porque me parece que de esa manera no se llega a ninguna parte. lo que necesita Chile, sobre todo en temas de salud, es que tengamos coincidencias. A mí me tocó ser jefe de gabinete durante el periodo del ministro Mazat, que era economista, doctorado en economía, uno de los mejores, más destacados economistas de Chile y tenía esa capacidad, sensibilidad para escuchar, que yo creo que uno de los elementos fundamentales es escuchar. con diálogos distintos. Con diálogos y entender también el mundo de la medicina, así como uno también entiende el mundo de los economistas. Aquí los economistas por sí solos no van a llegar al país a ninguna parte. Imagínense lo que está pasando en Argentina y los médicos por sí solos con sus herramientas tampoco. O sea, por eso que el conocimiento tiende a ampliarse. Por ende, creo que lo primero es tener unidad de propósito y no sectarismos políticos de decir, mire, los de la izquierda no están porque haya sector privado y los de la derecha. Puede ser indudablemente que hay prejuicio, o sea, lo que está pasando en Chile con el caso de empresarios, ¿no? El famoso caso fraude de... Ahí no había ningún médico el que está en los tribunales ¿Cuál de todos? El de Hermosilla. Ahí no había ningún médico y ninguna persona de izquierda pero uno tampoco puede estigmatizar a toda la gente derecha que está metida en eso, ¿se fija? Entonces, creo que habla mal cuando uno hace más separación. Entonces, creo que... Yo creo que no me entendió lo que yo traté de decir. Bueno, pero... Porque incluso dije lo mismo que la derecha había hecho lo mismo que la izquierda. Bueno. Yo creo que usted no me entendió lo que yo dije. Sí, pero... Me tiene un tema que no... A mí me voy a ver. El propósito es justamente no solo un tema de recursos, por supuesto, pero hay problemas de recursos. Yo te voy a contar una anécdota. Yo soy pediatra y cuando trabajaba como pediatra al inicio de haberme titulado médico no teníamos capacidad de hacer un hemograma. Hacíamos recuento blanco. O sea, no la serie completa de un hemograma. Se puso muy técnico. Y teníamos que trabajar a ojímetro, como se dice, ¿no? Sí, sí. Pero había un compromiso muy fuerte de los profesionales de la salud. Muy fuerte. Yo no quiero decir que hoy día no lo haya. Tenemos problemas de especialidades. El drama que acá nos decía el diputado Lago Marcino que en la atención primaria hay una tendencia natural y el flujo es muy expedito para consultas de especialistas porque captura mucha demanda y hoy día tienen los instrumentos para hacer derivación, pero tenemos escasez de especialistas. ¿Y hay una estrategia para aumentar los especialistas? ¿Por qué ha hecho el colegio medio, por ejemplo, para aumentar los especialistas? Tiene que haber una política de especialidades seria, compromiso de las universidades seria porque la escasez es brutal. ¿Y lo otro? Indudablemente hay una necesidad imperiosa de meter mucha más presión en términos de gestión, en términos de resultados de lo que uno les demanda a los cuadros directivos. O sea, aquí no puede haber impunidad. Sí, bueno, en los casos que vivimos necesito pasar, pero Paula, en este mismo diálogo y después me gustaría ir contigo, Javier, por la interpelación, pero la falta de especialistas, la necesidad de tener mejor tecnología, ¿existe en Chile y no la estamos trabajando en relación con el mundo privado? A ver, yo creo que hay varias cosas. Aquí hay un tema, los problemas complejos no se solucionan con medidas simples. Es importante entender que en Chile, para hacer una cosa muy cortita, de la historia nosotros hemos tenido una buena salud pública. ¿Vivimos mucho más? Sí, tenemos un promedio de esperanza de vida de más de 80 años, que es el promedio de la OCDE. Eso es muy bueno. Pero llegamos tremendamente enfermos, con una alta carga de morbilidad, enfermos. Por lo tanto, las necesidades de especialistas, probablemente, con la esperanza de vida que tenemos, con el aumento del envejecimiento que tenemos, no vamos a ser capaces de tener los especialistas que necesitamos. ¿Y qué es lo que es importante ahí? La tecnología va a cumplir un rol fundamental, fundamental, porque nosotros no vamos a poder tener especialistas en todas las regiones, no vamos a poder tener especialistas, ¿no es cierto?, a lo largo del país. Por lo tanto, la tecnología, lo que en un minuto, ¿cierto?, la fortalecimiento del hospital digital, que puede atender a través de profesionales que se hagan cargo. Habiendo dicho eso, yo creo que obviamente tenemos que hacer reformas para avanzar a un sistema de salud que le ponga mayor énfasis en la prevención, porque si seguimos produciendo esta cantidad de enfermedades crónicas, no lo vamos a poder sostener. Pero yendo al tema de cómo solucionamos este problema hoy día, yo creo que hoy día tenemos que tomar medidas urgentes, me parece que es fundamental que el Ministerio de Salud tome el liderazgo como lo hizo en su momento el presidente Piñera en la pandemia. Él tomó el liderazgo del manejo de la pandemia, una pandemia que fue brutal, que nos impactó en forma importante. ¿Y eso qué significa? Significa tomar el liderazgo para ir avanzando en medidas concretas. ¿Se necesitan recursos? ¿Cuántos recursos? ¿Cómo lo vamos a solucionar? De tal manera. ¿Cómo vamos a ir avanzando en esas medidas? ¿Vamos a priorizar los cánceres? Por supuesto, los cánceres, bueno, pero tenemos que tener una ruta, un trabajo, un liderazgo, un equipo que esté solamente enfocado a la pandemia. No podemos esperar lo que dijo el subsecretario con respecto al sistema integrado. Me parece maravilloso que se integren en las fichas clínicas, pero eso va a estar a fines del 2025. Eso tiene que ir en paralelo. Maravilloso. ¿Qué haga? ¿Qué se haga? Cuando tengamos la ficha integrada, es el mejor de los mundos. Pero hoy día, y por lo tanto, hoy día tenemos que tomar medidas urgentes para darle respuestas, necesidades, y estoy de acuerdo con Álvaro que acá no es un problema político, es un problema de ponernos de acuerdo para poder hacer gestión, gestión, y tener la voluntad política obviamente de que esto es una urgencia de salud. Nos quedan muy pocos minutos para terminar este bloque, pero Javier, te quería dar la palabra precisamente para que, en el fondo, aclarara el intercambio. Yo partí diciendo que esto lo considera un problema ético, fundamentalmente. Entonces, no tiene nada de política. Si yo simplemente lo que digo es que igual la complementación público-privada en este tema es importante, porque hoy día un 40% más o menos de la capacidad de resolución tanto quirúrgica como de cama está en manos del sector privado. Entonces, en el sector privado hay espacio para atender personas y por lo tanto el mecanismo que hablaba la doctora Daza del segundo prestador es un mecanismo que se puede activar y puede ser efectivo en la reducción de las listas de espera. ¿Y cómo ves tú la posibilidad de este desafío tecnológico en el mundo privado también y el público? O sea, yo encuentro que en el mundo en que nosotros vivimos donde hablamos de la inteligencia artificial y de todo, que no tengamos un sistema unificado de fichas clínicas es realmente prácticamente vivir en la época de la barbarie, digamos. Imagínate que tú te haces un examen en un laboratorio o en un hospital y en otro y prácticamente tienes que andar con tu pliego de papeles, digamos, para ir a una consulta en otro lado. Entonces, eso es prehistórico y creo que el Ministerio de Salud debería dictar las normas correspondientes para que tanto los hospitales públicos como los hospitales privados como los laboratorios como los centros de imágenes tengan un sistema de base unificado. Sí, nos queda un minuto diputado el lago Marcino de hoy. Igual prefiría la vuelta para esperar un poquito más. Pero después va a tener su minuto igual, no se preocupen, pero un poco para cerrar los temas de ahora. complementar lo que plantea Javier, no diría solamente de oportunidad, también hay un problema de gasto bolsillo. Sí. Porque efectivamente hay un problema de oportunidad en el sistema público, pero en el sector privado hay un problema de gasto bolsillo. Estoy totalmente acuerto. Que para acceder hay que poner muchos recursos. Entonces, ambos sectores tienen su problema al final del día. En segundo lugar, yo quería llevarlo a lo concreto, muy a lo concreto, pero con dos ejemplos muy claros, ya que estábamos hablando de cáncer. El hospital Carlos Van Buren tiene dos aceleradores de partículas que son las máquinas que entregan radioterapia. Uno que fue construido hace algunos años y que es como un auto del año y otro que es como un lada. Tiene muchos años y apenas anda. Uno, no solamente el más moderno, no solamente es más efectivo en cuanto al paciente le da mayores oportunidades, oportunidades de curabilidad, sino que también es mucho más eficiente porque las atenciones se acortan con el segundo que es más moderno. Y el proyecto para actualizar el segundo acelerador de partículas se ha licitado en tres oportunidades y en las tres oportunidades ha fracasado el nuevo búnker y acelerador de partículas del hospital Carlos Van Buren que ese centro no solamente ve la región de Valparaíso, sino que ve dos regiones, Coquimbo y Valparaíso. Y un segundo ejemplo es un problema de gestión real y concreto del sector público. Y un segundo ejemplo, un oncólogo que tenía que hacer su periodo de evolución en el centro oncológico del hospital Carlos Van Buren, en esto el doctor Solís que es el jefe de dicho centro va a hacer mucho sentido, tenía que devolver después de haberse subespecializado en la Universidad de Chile una cantidad de años en el centro de oncología del hospital Carlos Van Buren como obligación porque el Estado le financió su especialidad y le pagó una remuneración. Pero él cuando tenía que devolver renunció a su devolución y se fue a trabajar a una clínica de Viña del Mar no voy a dar nombre por si acaso y todos los segundos prestadores que se activan una buena porcentaje de los segundos prestadores que se activan por jefe del centro oncológico del hospital Carlos Van Buren van para allá van al oncólogo que debería estar devolviendo en el hospital a esta clínica. Entonces tenemos un problema bastante integral. No, pero también el problema ético no es solamente no tiene cara al final del día. Ese oncólogo que renuncia a su programa asistencial obligatorio y se quiera en un hospital público atender a una clínica obviamente pagando una cantidad de dinero importante es cierto ahí está el problema ético en buena parte del porcentaje de lo que estamos enfrentando en listas de espera. Bueno, estamos en el término de este bloque de con diálogos distintos y lamentablemente se nos va la doctora Daza pero ha sido un placer tenerla en este planel doctora vamos a seguir con los demás en el próximo bloque pero muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido su experiencia y sus proyecciones y las ideas para poder mejorar. Bueno, muchas gracias por la invitación la verdad que para mí fue un gusto este diálogo yo creo que este es un tema no relevante sino que esencial y urgente en donde tenemos que trabajar todos cada uno de nuestras veredas de parte nosotros del mundo académico del poder legislativo del sector privado y por supuesto el Ministerio de Salud para poder apoyar porque finalmente lo que queremos es resolverle todo lo que queremos es resolver los problemas de las personas así que gracias por la invitación. Muchas gracias de todas maneras queda pendiente esto se lo dejo a Pablo que va a tener que invitarlo a todos ustedes nuevamente para que pueda terminar el programa completo nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más con Diálogo es Distinto ¡Gracias! Ya estamos de vuelta en el último bloque de Con Diálogo es Distinto y hemos tenido el placer de conversar con el diputado Tomás Lago Marcino integrante de la Comisión de Salud de la Cámara con Álvaro Erazo exministro de Salud Javier Álvarez director del Gremio Clínicas de Chile y nuestra querida doctora Paula Daza que se tuvo que retirar porque tenía que trabajar ex subsecretaria de Salud Pública haciendo una pequeña recapitulación de los temas que hemos conversado hemos hablado respecto a las demandas y exigencias que tenemos en mejorar la gestión en la utilización de los recursos poner más recursos y cómo los distribuimos dentro de la red de salud al mismo tiempo la colaboración pública y privada y también hemos puesto en evidencia la importancia de los liderazgos tanto del ministerio como de las personas que tienen los cargos más importantes dentro de las distintas instituciones de salud ahora le quiero dar la palabra a cada uno de ustedes para que en un minuto en un reloj que van a tener aquí en la pantalla puedan dar sus últimas conclusiones observaciones lo que ustedes quieran decir con respecto a los temas que hemos hablado se les voy a pedir que respeten el reloj y lo mejor del reloj que yo no tengo que estar apretándolo ni apurándolo así que espero que al menos le hagan caso al reloj así que bueno vamos a partir con Javier muy bien te damos tu minuto ahí está tu cámara ahí está el reloj el reloj aquí lo estoy dando tienes tu minuto de fama a ver yo como puedo concluir de esta conversación de este diálogo es que hay bastante coincidencia de que el problema que enfrentamos es un problema grave y que es urgente de atender que no hay una bala de plata en esta cuestión pero si se puede trabajar en varios aspectos creo que hay coincidencia de que hay que mejorar la gestión hay que buscar la excelencia operacional en digamos en lo que es la prestación de los no cierto de la de la prestación de los servicios médicos y creo que también como yo lo planteaba no cierto la inyección de recursos para hacer una efectiva colaboración público-privada como se hizo durante la crisis del COVID-19 puede ser efectivo muchas gracias Javier bueno a continuación vamos con el diputado Tomás Lago Marcino tiene su minuto ahí está el reloj y su cámara en esto el peoresismo no tiene ningún tapujo ni tiene pudor las personas necesitan el día de hoy que las patologías que tienen vean solución y obviamente eso al usuario no le es relevante si un prestador público o privado obviamente desde quienes formamos parte del estado el aparataje del estado tenemos que velar por el buen uso de los recursos públicos y que la respuesta sea ética eficiente y eficaz en el uso de estos recursos pero hoy día estamos en una situación dramática con números sin precedentes y necesitamos finalmente un acuerdo nacional en la cual todos los sectores políticos y poniendo los resguardos necesarios podamos inyectar una cantidad de recursos muy relevantes para regresar los niveles de las listas de espera a los previos a la pandemia hemos presentado una comisión especial investigadora de distintos orígenes tanto en el sector oficialista como en el sector desde la oposición y esperamos concretar esta comisión especial investigadora para juntos develar las razones pero también el camino a seguir para resolver esta larga espera muchas gracias diputado y terminamos con el ex ministro el doctor álvaro erazo ahí está su cámara y su reloj bueno en primer lugar decir que la salud es un derecho eso es lo que hemos querido durante muchos años y lo hicimos en el auge que fuera un derecho y que esos derechos fueran garantizados explícitos con oportunidades de atención eso no ha funcionado yo tengo la esperanza la confianza que con la unidad de los diversos actores fundamentalmente quienes trabajan en salud quienes son y somos trabajadores de la salud o hemos sido trabajadores de la salud con la ciudadanía podamos resolver estos problemas hoy día en Chile existe un sistema dual no hay un sistema integrado una salud privada por un lado una salud pública por el otro hay que integrar estos dos sistemas y particularmente donde a la gente cuando demanda salud no le pidan la billetera para saber si es posible que pueda ser atendido pero sobre todo se le garantice la calidad del servicio y la oportunidad de la atención y en eso los médicos tienen una tremenda responsabilidad ética tienen que ser los líderes de estas organizaciones junto con los otros profesionales pero los médicos están llamados a ejercer un liderazgo y no estar pensando es que están un ratito para después ir a trabajar a la consulta privada creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene el sistema de salud chileno y sobre todo crear un gran un gran y poderoso fonasa pero cercano a la gente y no solo declarativo muchas gracias doctor Eraso bueno les quería dar las gracias a todos por haber participado aquí en con diálogo es distinto por haber tenido la buena onda la disposición de conversar y armar este diálogo en este modo relajado de living de la casa de nuestro programa también agradecer a todos los que nos están viendo recordarles que nos pueden escuchar a través de radio agricultura y también ver a través de la plataforma de youtube de agricultura tv pueden seguirnos también en nuestras redes sociales arroa con diálogo es distinto y nos vemos todos los domingos a las 12 tanto por la radio como por agricultura tv les mando un abrazo muy grande nos encontramos el próximo domingo en realidad espero que se encuentren con pablo y que esté mejor de salud pero muchas gracias por esta sintonía agradecerles a ustedes por la participación y a todos los que nos están viendo un abrazo y nos vemos gracias gracias